Ángeles Pero que tiene que ver con Sobrellevar, sanar Nuestras acciones De otras vidas O de esta misma Y que no nos han llevado a un buen camino Entonces tenemos que encontrar una forma De sanar Los ángeles están presentes En cada momento de nuestras vidas Tenemos un ángel guardián Tenemos ángeles personales Tenemos arcángeles que nos están Observando y custodiando Y no estamos solos De manera que sería De gran ayuda si nosotros Podemos pedirles A ellos que nos guíen Justamente en como Sanar o solventar nuestro karma personal Algunas de las técnicas Más simples Para hacerlo son el perdón Obviamente Y el perdón como herramienta De sanación personal Tal vez empieza por uno mismo Creo que es uno el que se ha lastimado A sí mismo No es con el otro la cosa Porque fíjate que en un nivel superior Nuestra energía no está dividida Somos una sola conciencia ¿Sí? Y en un nivel de la tierra Esas conciencias están divididas A través de cada cuerpo físico De cada personalidad Pero entonces Pero entonces Si esto es así En el momento que hicimos un daño Cometimos un error ¿A quién se lo hicimos? ¿Al otro? Si es nuestra propia conciencia Entonces lo hicimos con nosotros mismos Entonces el perdón Entonces el perdón debería ser Primero emitido Dirigido hacia nosotros Perdonarnos Sanarnos desde ese lugar Tener conciencia completa De lo que hemos hecho Eso también es muy sanador Y muy reparador ¿No? Porque por ahí te equivocaste Bueno Hiciste algo que no estaba bien Que vulneraste los principios de otro Porque de eso se trata un poco El juego de las energías ¿No? De que si el otro soy yo mismo Solamente que he reflejado En otra personalidad ¿Cómo voy a dañarlo? ¿Cómo voy a vulnerarlo? ¿Cómo voy a faltarle respeto Si en realidad lo que estoy haciendo Es conmigo mismo Entonces ese es como un principio fundamental Para entender que podemos hacerlo Y los ángeles están siempre presentes Para que esto lo hagamos De una manera más fácil Más rápida Más expeditiva Voy a darte un ejemplo Para que tengamos en cuenta Cómo operan los ángeles Cuando estamos en un estado entrevida Un estado entrevida Es cuando dejamos el cuerpo Porque ya falleció Y estamos en el espacio Por decirlo de alguna manera En un lugar intermedio Porque tenemos que volver a la Tierra Pero tenemos que hacer un plan Para volver a la Tierra Entonces desarrollamos Con la ayuda de nuestros ángeles Guías, maestros Y otros seres Un plan adecuado A una nueva encarnación Para que podamos llevar adelante Este nivel de conciencia En cuanto a amor, sabiduría y poder De acuerdo a aquellas cosas Que no hicimos bien en otras vidas Es como llevarte las materias a marzo En la escuela Entonces vos Estás planeando Una nueva vida Para decir Bueno, en esta Me recibo En esta Apruebo todas las materias Las materias son esas Amor, sabiduría y poder Entonces los ángeles Están ahí presentes Para ayudarnos A definir un plan Que sea adecuado Simple Dentro de lo posible Y crearnos algunos obstáculos Que nos hagan ver El error de esas otras vidas Y en el momento en que podemos hacer esto Podemos crear nuestra propia conciencia Aumentarla E incluso en algún momento Decidir Bueno, ya está Ya definí mi karma Me libero de todo lo que hice En otras vidas Y ahora empiezo a disfrutar de la vida Ahora me siento que puedo ser feliz Estar realizado En cuanto al amor, sabiduría y poder Y ser un ser completo Íntegro Con un nivel de conciencia Para eso es la vida Y el juego de la vida en la tierra ¿Cómo se puede dar Cuando la persona vuelve Admitiendo que volviera otra Pasa algo Maravilloso Que es la pérdida de No sé si decir memoria Pero de la conciencia O quizás esté en algún lugar Del yo soy Sí Pero en el muñeco que viene acá Se pierde Exacto Supongo que es para Para que uno no esté condicionado Y aplique su libertad Sí Supongo Pero ¿Cómo sería eso? Esa es una de las claves fundamentales Que tiene este juego Porque yo veo la vida como un juego Como un juego donde Hay ciertas reglas Que si aprendemos cuáles son La vida es fantástica Es maravillosa Y dentro de ese juego Hay un ardid Que es como una trampita Que es cuando nacemos Perdemos la memoria Parcialmente A veces totalmente A veces la tenemos Durante algunos años 5, 6, 7 años Exacto Recuerda Después empieza a complicar O a perder Con la socialización Exacto Socializarse Ya implique A la pérdida de memoria Colegio Esto no digas Claro Aún así hay gente Que lo mantiene Y después se encuentra De grande Descubriendo Que no podía convivir Con algunas cuestiones Exactamente Exactamente Muchos de esos chicos Muy evolucionados Dan cuenta de esto Y se dan cuenta Que todavía recuerdan Situaciones de otras vidas Entonces Ese truco De no recordar Si tiene que ver Con el libre albedrío Con el volver A redescubrirnos En cada vida Y Tal vez Con Algunas otras cuestiones Que No sé si tengo tan claras Pero Que bueno escuchar eso Si A mi me hace Muy bien Mirá Estaba Tenía en la punta La lengua De preguntarte De donde Claro Como saca vos Todas las seguridades De lo que has dicho Me lo contestaste Algunas no tengo Y es muy sincero Eso tiene un gran valor Si Porque yo Una vez leía A Rudolf Steiner Que me gusta mucho El creador De la antroposofía Y el decía lo siguiente Me pareció brillante Que la reencarnación Es como Irse a dormir Vos te vas a dormir Y al día siguiente Te levantás Y hacés las cosas Que tenías pendientes El día anterior Pero con un pequeño detalle Que cuando Nacés nuevamente No te acordás Lo que hiciste En la vida anterior Ese es el detalle Ese es el juego Ese es el juego Del velo Que estamos jugando Esto que vos decís De estas dudas De estas cosas Que uno no las tiene claras A mi me parece Que es muy saludable Reconocerlas Porque me parece Que sería demasiado soberbio Que uno dijera Esto es así Esto es así Yo lo tengo claro Yo creo que el único Que puede saber eso Es Dios O el creador Como se lo quiera llamar O en el nombre Que uno tenga Para nosotros Es más incógnita Que certeza Totalmente Es una búsqueda permanente Supongo yo Como decíamos recién Un Buda O una madre Teresa Si el ser es muy elevado Un Jesús el Cristo Supongo que tendrán Quizás todas las certezas Claro O muchísimas más certezas Que dudas Pero para nosotros Por eso a mi Eso la verdad Que yo te agradezco Que lo plantearas Porque uno Te escucha hablar Con tanta Sinceridad Y con tanta certeza Que a mi se me planteó Y preguntó Bueno Y como Como sabés Porque estás convencido Está bueno Seguramente que vos Bueno Vos Yo no quiero abusar De tu bondad En otro programa Vamos a invitarte Porque hay algunas cuestiones Algunas experiencias Que has vivido Que son interesantes Si vos las querés contar En otro programa Por las cuales Me imagino que también Te han ido dando Este caudal De No digo De conocimiento Sino de certeza De tranquilidad De seguridad En lo que vos creés En lo que sostenés Y en lo que vivís Si, si, si La experiencia Tiene que ver con eso Que te permiten O por lo menos Me permiten hablar De cosas que si He experimentado Igual Siempre me siento Como A veces Como ignorante En la materia Porque Por más que yo diga esto Con total certeza Yo lo digo Para la persona Que recién empieza Pero Después vas indagando Y decís Pero esto no es Totalmente así Y después decís Pero esto En una realidad Multidimensional Esto no tiene Ningún sentido Se empieza a complicar No tiene ningún sentido Incluso el tema De los ángeles O sea Bueno Lo ponemos así En palabras Para que sea más o menos Claro Y esté dentro De alguna cajita Porque viste Que es lo que hacemos Los humanos Ponerlo en cajitas Entonces bueno Más o menos Tengo una cajita Lo puedo controlar Más o menos Sé que es así Pero no es exactamente así Nunca es exactamente así Porque Del otro lado Del velo Esto Es diferente Uno en realidad De lo que llamamos realidad Uno percibe algo que La realidad la saca adentro Adentro de la cabezota Pero no estamos muy seguros Si es así Es una concepción Así que esto Aún más Pero de todas formas Yo creo que estos elementos Son fundamentales Para construir O para Si vos querés afianzar O para este camino Que decimos Que el yo soy Lo tiene Pero que tiene que expresar Para construir ese camino Para llegar Son estas De a poco Se van conformando Estas certezas Por eso que muchos Los maestros Como Oye Y hay otros más Que ahora he leído Pero que se me está escapando Bueno Se me está escapando Pero habla mucho De la intuición Claro Que no solo Por el mecanismo De la comprensión Inteligente Sino que hay que empezar A dejar abierto Este tema De la La intuición Claro La intuición Que es un poco De inspiración Que a la vez Es iluminación Claro Y que tiene que ver Con el hemisferio Derecho del cerebro El hemisferio del amor El hemisferio creativo Claro De la intuición